Adelante. Buenos días, ingeniero. Pasa, cierra, por favor. Qué pena interrumpirlo, pero... Dios mío, ¿qué tal cómo lo dejó ese bruto? ¿Qué bruto? Pues ni... No, no, pues el que lo dejó así. Porque no creo que se haya resbalado en el baño, ¿no? No, no te preocupes, ya se me pasaron un par de días. Por favor, siéntate. Oye... ¿Sabes? Anoche me pasó algo muy extraño. Yo creo que... Que oí tu voz. Sí, fue como... Mejor olvídalo. Ingeniero. Mi mamá estaba interna en el hospital central. Y alguien dejó una buena cantidad de dinero para pagar la cuenta. Y esa persona... Fue usted. Y es que siempre yo soy... Sabía que me ibas a decir eso. Te lo dijo a tu amiga, ¿cierto? Anoche estuve en su casa. ¿Cómo es que se llama ella? Luzmila. Luzmila. Sí, a ella le entregué el dinero. Oye, ¿tú vas a ese sitio con frecuencia? Este... Sí. Bueno, no. Mejor dicho, estuve en esa academia, pero hace muchos años. Aparte de ser una mujer sumamente hermosa, eres bailarina. ¿Yo? No, no, yo no bailo. Pues ya lo comprobaremos. Y con referencia a lo del dinero, sé que fue un poco atrevido y espero que no lo tomes a mal, ¿sí? Muchísimas gracias por ayudarme. Le juro que le voy a devolver hasta el último centavo lo más pronto que pueda. Ya me lo pagarás. Eh, pues en este momento acabo de llamar al departamento de suministros para que nos den una muestra de la planta esa. ¿Cómo es que se llama? Con de amor. Ay, pero no es necesario, en mi casa yo tenía. Y aquí traje para poder hacer una prueba en el laboratorio. ¿Qué pasó? ¿Dije algo malo? No. ¿Sabes? Que tienes unos ojos muy hermosos. Y es en serio. Y tu voz, tu voz me fascina. Ay, vamos al laboratorio. El ingeniero Marcos Muti está muy interesado en aclarar todo este asunto. Por eso necesitamos toda su colaboración. ¿Qué más quiere que le diga? Ya le dije todo lo que sé. Y como usted comprende, mi pobre marido no puede contarnos nada de lo que pasa. ¿Y qué dice el médico? ¿Cuándo va a poder hablar su esposo? Según él, posiblemente en una semana. Aquí están mis números de teléfono, por favor. Si sabe algo o recuerda algo, llámame enseguida. Sí, señor. No se preocupe. Gracias. Lo tendré muy presente. Señor detective, hágame el favor y le dice al ingeniero Muti que le agradezco mucho la preocupación por mi marido. Claro. Gracias. Esto le va a agradar a doña Bárbara. Permiso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? No, no es eso. Es que no me parece bien que estemos así juntos. Digamos que así aprecio la belleza de cerca. Disculpe, ingeniero. El personal de producción está esperándolo. Pues, dígales que el comercial lo aplazamos para mañana. Se me presentó algo urgente y tengo que atenderlo. ¿Qué estás haciendo? Acuéstate, por favor. Tenemos que largarnos de aquí ya. No, no digas eso. Escuchaste al detective. El ingeniero Muti nos va a ayudar. Él es buena gente. No. Todos ellos son iguales. Vamos, ayúdame. No, amor, acuéstate. Ya te vas a poner mal. ¿Cómo que un investigador? No. Nadie debe entrar a la habitación de ese sujeto. Mire, Romero, haga lo que sea. Pero necesito deshacerme de Castañeda para siempre. ¿Para siempre, señora? Sí, para siempre. ¿Ahora me entendió? ¿Qué pasa, prima? ¿Con quién hablas? Pues, con... Mariquita. Lo que pasa es que ahora se le ha dado porque siempre quiere saber qué estoy haciendo y dónde estoy. Bueno, ya sabes cómo es Gabriel Muti. Sí. ¿Nos vamos? Vamos. Gabriel Muti. Nunca más volvemos a vernos en 21 años. Regina. Mira lo que te traje. Juguito de cereza. Eso engorda. Deja la obsesión y tómatelo. Compadre. ¿Qué? ¿Usted cree que yo he cambiado mucho? Mire esta fotografía con Gabriel Muti. Si él me ve, ¿será que me reconoce? Pero míreme, míreme. Estoy gorda, 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 gorda. Regina, Regina, ¿qué estás planeando? No pensarás ir a la empresa de Muti a decirle que Juliana es su hija, ¿no? No. No. Ah, bueno, bueno. Eso nunca se lo voy a decir. Pero tengo que empezar a prepararme para el reencuentro con él. Y si mi hija trabaja con Gabriel Muti, algún día me voy a ver con él y... quiero estar... espectacular, espectacular. ¿Y sabe qué voy a hacer, compadre? Dime. Voy a empezar hoy mismo. ¡Acompáñate! Regina, Regina. Regina, 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 Regina. Espérame y el... Regina. Señor Muti, deje que yo le busque las fotos. Karina, no se preocupe, siga con lo suyo. Marcos seguramente lo dejo por aquí. ¿Aló? Señor Muti. Sí, ¿y quién habla? Habla con la señora de Castañeda. ¿Recuerda que vino a vernos al hospital? ¿Cómo? ¿De qué me habla? Perdón, ¿hablo con el señor Marcos Muti? No, me está confundiendo con mi hijo. Soy Gabriel Muti. ¿Y Marcos? ¿Dónde está? Marcos, creo que está en el laboratorio. Es que me dijeron que estaba contigo y pensé que ambos estaban viendo el video. Bueno, no importa, voy a estar en mi oficina, ¿sí? Bueno. Ah, mi amor, mi amor. Una pregunta. ¿Tú sabes por qué Castañeda no vino a verme a mi oficina antes de renunciar? Gabriel, ¿por qué tenemos que estar hablando de ese delincuente? Mi amor, no lo sé. Yo creo que... que si no vino a verte fue porque el que la debe la teme. Además, cuando Romero descubrió que él estaba robándose las fórmulas del laboratorio, simplemente no tuvo cómo dar explicaciones. Y se fue. Se fue como lo que es. Como una rata. Sí. Sí, claro. Bueno, voy a estar en mi oficina, ¿sí? Bueno, ya estamos listos. Y ahora, lo que queda es mezclarlo. El problema es que no conozco muy bien este aparato. Y necesito calcular exactamente las medidas. Ya. ¿Qué tal si le ponemos un poquito de... al reactivo? No. Ay, se echó a perder otra vez. Disculpa, desputa. No importa, no importa, no importa. Lo volvemos a hacer, pero con menos reactivo. ¿Sí te das cuenta de lo que son capaces de hacer unos ojos tan hermosos y una carita angelical como la tuya? Ay, ingeniero, por favor. Si sigue diciéndome esas cosas, me voy a volver a equivocar. Ay, Dios mío, se desconfiguró el contador. Pues hay que apagarlos y no nos vamos a quedar sordos. ¿Dónde está Romero? Él es el que conoce esta máquina. ¿Dónde estará Matido? En el hospital. ¿Dónde está? Gracias. Gracias. Gracias.